Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Qué gusto, qué placer saludarlos. Estamos en vivo en una nueva charla de Diálogos Última Hora 50 años. Hoy con un invitado de lujo, múltiple campeón del fútbol paraguayo, muy identificado con Guaraní, con Olimpia, con Nacional, finalista de la Copa Libertadores de América. La verdad que para nosotros es un verdadero placer tenerlo hoy aquí. Y Lorenzo va a dar un poco más detalle acerca de lo que es la gran figura que tenemos en esta mañana aquí en Diálogos Última Hora. Lorenzo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, estamos con Julián Benítez. Así, rápido. ¿Qué tal Julián, finalista de la Copa Libertadores de América con Nacional en 2014? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Primero, más que nada, saludar a todos los oyentes que nos están escuchando. Y agradecerles por la invitación y aquí estamos siempre a la hora que ustedes quieran. Nos contaba Julián un poco acerca de tus orígenes. Entonces, nosotros veíamos justamente, recabando datos acerca de tus inicios, nacido en Pilar, pero nos comentaba de que te malcriaste en Lambaré. Sí, así mismo. Mi padre, mi abuelo, de parte de mis padres son pilarenses. Entonces, al nacerlo uno o dos meses, me tocó ya venir directo a la ciudad de Lambaré. Entonces, prácticamente ahí nací en Pilar, pero me crié en Lambaré. Mira que hay muchísimos pilarenses, muy buenos deportistas, futbolistas, muchos de ellos basquetbolistas hoy en día. Ni qué decir, ¿verdad? Así que es una ciudad muy deportista que ha sacado cuna de grandes deportistas. Uno de ellos, acá está con nosotros, Julián. Sí, así mismo. La verdad que se caracteriza... Hubo varios jugadores que salieron de ahí, como decir, pero más también se caracteriza por lo que el basquet es muchísimo bueno. Que juegan al basquet, que son en la ciudad de Pilar. ¿Jugas basquet? No, no, la verdad no. Me gusta así mirar, pero la verdad que no, no juego. ¿Otro deporte aparte del fútbol que te guste? Y me gusta mucho, como te digo, el basquet. Sigo muchísimo el basquet, el tenis y lo primero, lo primordial, el fútbol. Me encanta. ¿La pesca? La pesca, sí. Una gran diversión que tengo, ¿no? Que me suelo ir cuando pueda, cuando tengo mi tiempo libre. ¿Tocas algún instrumento musical? ¿Cantar? No, no, no. La verdad que no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque en varias oportunidades te vi con esas condiciones para, por ejemplo, para entrevistar a tus compañeros. No, no me gustan todas esas cosas. La verdad que no voy a negar que me gusta. Soy, la verdad que me caracterizo, ¿verdad? Una persona divertida, alegre dentro de lo que el grupo va a inventar un poco. Así como se me vio varias veces también el tema de bailar un poco, ya sea en la concentración o en los entrenamientos. Para poder, como te digo, siempre ambientizar un poco lo que es la armonía en el grupo. ¿Ese bailecito? Sí, sí. ¿Quedó para la historia el bailecito de Julián? Quedó, la verdad, para la historia. La verdad que salió Nación Nomana en ese momento que estábamos, el primer campeonato con Olimpia que me tocó y estábamos con Willy, un gran compañero y amigo que me tocó compartir con él en la concentración. Entonces, él nada más me decía, no vas a bailar como yo siempre en los entrenamientos, solíamos joder así. Entonces, no te vas a animar, me dijo, así en toda esa gente. Y me animé, me animé, le mostré, me animé y bueno, se quedó ya ahí. Por suerte, pero ya la gente también ya pedía. Entonces, se hizo también un agradecimiento, no por la gente, sino por el cariño que siempre me brindaban. ¿Y mañana es feriado? Mañana es feriado. Oya. Oya, sí, 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 ahí con el gran Roque Luis, otro gran compañero y amigo que me tocó tener en Olimpia. Tus inicios fueron en Guaraní, bueno, venías a Lambaré por ahí y nosotros no sabíamos muy bien cómo era la conexión, bueno, de Pilar-Guarani, pero ahora nos contás que creciste en Lambaré y cómo fue la oportunidad para ir a entrenar a Guaraní. Y yo la verdad que estuve ahí en el club vencedor, como está frente a mí mismo mi casa, entonces no me costaba nada prácticamente irme a entrenar todos los días, lo que es la escuela. Escuela de fútbol. Y luego mi papá un día se levantó y me dijo, bueno, te voy a llevar a un Guaraní. Y la verdad que tuve un poco de miedo, ¿no? Vos ves, hasta hoy en día, 100, 150 chicos se van a probar y vos que te vas a una escuela de fútbol humilde como es la del club vencedor. Ahí Lambaré, decir, no, te da un poco de miedo, ¿no? Me llevó, él se levantó, madrugó. Y cuando eso practicaba en el ICEN, ¿no? En el ICEN. El Guaraní, entonces me fui, la verdad de los chicos, ya te digo, me entró un pánico porque eran cuatro canchas, eran como contigo 150, 200 chicos y creo que tenían que quedarse como 30 máximo, unos 40. Y la verdad que me fue muy bien y me tocó quedarme, ¿no? Entonces ahí ya, ahí inicié lo que es la escuela de fútbol y que estuve prácticamente uno o dos años nada más porque luego ya rápidamente me tocó subir a reserva y ya debutar rápidamente. ¿Debutaste bastante joven? ¿15 y 16 años? Así mismo, a los 16 años tuve la suerte y la gracia de Dios de poder debutar y cuando eso, el debutar esa era muy difícil. No es como hoy que la verdad que hay mucho más oportunidades, hay mucho más joven, tiene la oportunidad que es muy bueno la verdad, pero cuando eso era muy, muy, pero muy difícil. ¿En qué año, de qué año hablamos? Y estamos hablando como en el 2000, si no me equivoco, 2002, 2003. ¿Con quién fue el DT que te puso? La verdad que el que me subió a, perdón, a reserva fue Óscar Paulín. Óscar Raúl, el bueno de Óscar Raúl. El Paulín, sí, así mismo. Él me subió a reserva, pero el que me hizo debutar realmente fue Mario César Jaquet. Mario, otro grande. Sí, sí, la verdad que sí, una gran persona, él me hablaba muchísimo, me ayudó muchísimo en mis inicios, entonces eso la verdad que es muy bueno. ¿Jugaba como un segunda punta, como extremo, como volante en esos inicios? No, jugaba con eso de delantero, como decir, segunda punta y luego el que me puso más por fuera fue Cuberon, Cuberon. No, el que ya me dijo prueba por ahí y bueno, sin ningún problema uno con tal de jugar, creo que tiene esa gana y tiene que jugar cualquier puesto. Nos trajimos aquí para criticarte, pero la gente dice, el piscinero Julián Benítez, ¿vos cómo tomas eso? No, no, es parte del, como se dice, y como todo habla del fútbol, no, no, yo la verdad que en su momento sí por ahí tomé un poco... Claro, claro, no, no, la verdad que no, 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 no tengo ni nada, no, siempre como te dicen, dicen hasta ahora que al piscinero que... Pero yo nada más que ahora ya me ríe, no, no, era una forma muchas veces de jugar, mirar, si a mí me dicen así anda y mal, entonces le tienes que... Entonces te digo... Un poco de vive eso también. Claro, claro, cuando eso no había bar, encima de eso. Cuando eso no había bar, claro, era un poquito más fácil, no, ahora ya no, con el bar y todo ya es muy difícil. Bueno, veíamos también acá, no sé si me permití, quiero mostrar la guampa por favor a la gente, tiene la insignia de guaraní, Julián Benítez, ¿vos sos hincha de guaraní entonces? Sí, 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 la verdad que sí, yo tuve la gracia de Dios de poder, mi primer campeonato, levantar con el club guaraní, ya sé historias, ya creo que si no me equivoco, era 26 años o 23, si no me estoy equivocando, fue que levantamos la 2010, la primera copa guaraní, después de muchísima sequía, y bueno, entonces uno ya se hace, como te dice, como hincha del club donde uno nació, vivió muchísimas cosas buenas, malas, pero siempre le tiene cariño al club. ¿Cómo fue ese título con guaraní? El técnico era un paraguayo, Feliz Darío, Feliz Darío León. Sí, sí, no, la verdad que muy recordado por, como te dije, eran muchos años, prácticamente décadas de que guaraní no salía campeón, siempre, y en su último tiempo era libertad, un poco limpia, cerro, y guaraní no nos tocaba, ¿no? Entonces, armamos un gran grupo, que es lo primero que siempre digo, hay que armar un gran grupo, por ponerle miles de jugadores muy buenos, por decir, el grupo no es bueno, no se llega al objetivo, eso la verdad me enseñó los años, y armamos un gran grupo por sobre todo, y teníamos un gran platel, un Jonathan Favro, un Ángel y Tortí. En su mejor momento. En el mejor momento, Rodrigo Teixeira. Goleador. Sacarse el Escañete, te digo, no, hombre, que ya habían jugado por muchos años, y habían demostrado todo, y lo tuvimos ahí en guaraní, ¿no? Entonces, armamos, como te dije, un gran plantel, un gran grupo, y pudimos lograr ese objetivo. Saliste campeón con guaraní nacional y con Olimpia. Es más, resulta más difícil salir campeón con los equipos denominados chicos. Sí, sí, es muy difícil, es muy difícil, porque siempre ellos son los que se preparan para prácticamente pelear, ¿no? Hay que ser sinceros, si Olimpia, Cerro o muchas de las libertades no salen campeón, la verdad que se habla de un fracaso, ¿no? Porque se preparan prácticamente para salir campeón cada torneo que juegan. Sí, solo quiero aclarar, con los equipos que no son considerados grandes, como el caso de Olimpia, Cerro, guaraní nacional son grandes en nuestro país. Claro, claro, es del fútbol, sí, así mismo, sí, así mismo. Hablando de lo que siempre pelean, ¿no? Pero si uno se arma bien, yo creo que puede lograr a pelear el campeonato. Cuando nos tocó con Nacional, que éramos un equipo unido, teníamos grandes jugadores también, Miguel Arejo, el Rivero, que está bueno, Silvio Torales. Teníamos a Freddy, a Brian, cuando era un poco más joven. O sea, armamos un buen grupo y ese grupo se hizo fuerte y fue demostrándonos qué es lo que querían. Estuvieron cerca de ganar esa Copa Libertadores. Bueno, yo recuerdo en los primeros minutos una pelota de Derlio Uruguay al palo, allá en el oasómetro, pero la verdad que lamentablemente no quiso ser. No, la verdad que si vamos a ir por eso, hay que ser sincero que el partido que jugamos acá jugaba muy mal. Sí, recuerdo eso. Eso, la verdad que medio que hablando mal y pronto, y en guaraní como decía Shushu, muchísima gente llena del estadio. Yo recuerdo eso. Entonces, por ahí nos jugamos en contra de eso, la presión que teníamos todos. Era nuestro primer partido. La final, la verdad que ni hubiéramos imaginado que hubiéramos llegado, como dice acá Drogana Mío, con ese equipo, ¿no? No hablando mal, sino un equipo humilde como nacional que llega a una final Libertadores. Siempre dicen, ¿no? Y se habla hasta ahora que se juega la Copa, Cerro, Olimpia, Libertad también, pero un equipo como nacional, prácticamente callado, veníamos haciendo otro camino y eliminando a Poderoso, ¿no? De la Copa. Entonces, ahí fuimos dando que hablar, llegamos y, como te dije nuevamente, el primer partido acá nos jugamos como lo veníamos haciendo, pero fuimos allá y lo demostramos que por ahí el error fue el no haber jugado como lo veníamos jugando en el otro partido local. Mirando la campaña de nacional del 2014, justamente, uno se da cuenta que de local, nacional, cumplía. Cumplía, pero justamente en esa final no pudieron conseguir el triunfo. Así mismo, sí, todos los partidos cumplíamos, ganábamos 1-0, por un gol de ferencia y después no íbamos allá, no cerrábamos bien y sabíamos que los otros equipos tenían que venir a buscar y por ahí, teníamos jugadores rápidos que por ahí, aprovechando ese espacio, sabiendo que íbamos a clasificar, nos tocó justamente con Vélez, que era el primerito que ganó todos los partidos, su llave, clasificó. ¿Cuándo eso era así? ¿El mejor primero contra Vélez? El último, y nosotros le dedicamos último, nos tocó, ganamos 1-0 acá y sabíamos que allá era, nos fuimos, nos cerramos todo y creo que a los últimos cinco empezamos a salir contra el golpe y hicimos dos goles, creo que uno... Noche de lluvia. Sí, el early, el otro de Silvio, si no me equivoco. Entonces, liquidamos y como vos decís, el partido que teníamos que haber ganado, por lo menos, nos lo ganamos, empatamos y ahí sí fue difícil. Esa final de Nacional tuvo como casi 40.000 espectadores en el Defensor del Chaco y sabemos que Nacional no tiene muchos seguidores, mucha hinchada, pero sin embargo, el país prácticamente se mezcló ahí, olimpista, cerrista, liberteño, guaraní... Y recuerdo muy bien porque ese partido, toda la gente se juntó para al entrar en un equipo nacional y justamente vistieron los colores de Paraguay, ¿no? El color blanco, cuando se escala lo blanco y rojo era que usaron todo, entonces se unió. ¿Cómo quedamos aquí? Ya hablamos entre todos los jugadores. La verdad que para que ustedes tengan una dimensión en lo que logramos, unimos prácticamente al país en ese momento, ¿no? De cualquier club, éramos todos unidos, alentando a un equipo que estaba haciendo historia y estaba dando que hablar, ¿no? Entonces, ese grupo, ese equipo y el club nacional creo que lo... en la historia, ¿no? Hasta tal punto que sigue siendo el segundo equipo Paraguay en llegar a una final atrás de la Olimpia, ¿no? Ahí nació el famoso festejo de arrodillarse y dedicarse a la Olimpia. Ah, sí, 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 había... lo que pasa es que nosotros teníamos... cuando fuimos consiguiendo cosas, teníamos una gente que venía y rezaba con nosotros, no leía la palabra, entonces nos hicimos... juntamos todo lo espiritual, lo anímico, todo, y entonces siempre le dedicamos a Dios, ¿no? Fue un año hermoso porque, como te dije, salimos campeón con nacional y luego llegamos a una final, o sea, quedó ahí algo histórico. Ese festejo hasta hoy se sigue repitiendo en todas las canchas prácticamente. Ah, sí, 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 ya quedó, quedó, y eso es bueno, ¿no? No sé, bueno, quiere decir que también le tienen... la gente le tiene presente a Dios, que es muy importante, evidentemente. ¿Sos creyente, evidentemente? Sí, 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 la verdad. Soy católico, pero no es que también sea fanático, no me gusta mucho también la gente que es creyente, ¿no? Volviendo a la final, ¿cómo fue esa sensación ahí después del partido? Y principalmente, ¿cómo arroparon, si es que lo hicieron, supongo que sí, ¿verdad? Al lateral derecho de cometer las manos, Ramón Coronel, porque me imagino cómo habrá estado él. Sí, qué copa hizo, y lamentablemente tuvo usted. La verdad que, dolido como todo, ¿no? Son situaciones que se da, por ahí él no, en su momento no quiso cometer, el fútbol tiene eso, ¿no? Hoy puedes ser un ídolo, la figura del próximo partido, sos el peor. La verdad que el fútbol tiene ese cambio tan rápido. Hoy te pueden estar arropoteando el próximo partido, te están gritando, te están alentando, sos ídolo, ¿no? Pero nosotros alentamos, la apoyamos, no fue algo que él no quiso hacer, sino, como te dije, nos volvió a todos, y más a él, evidentemente, ¿no? Pero son situaciones que se da, y solamente el que está ahí adentro sabe lo que siente y lo que pasa. ¿Cómo fue el vestuario después de la final? Y la verdad que dolido, al principio dolido. Los primeros 10 minutos fueron de llanto, hay que ser sinceros, lloramos mucho porque estábamos ilusionados con llevar esa copa. Pero luego, al abrir los ojos, vieron los mensajes de toda la gente, porque ahí mencionamos lo que hicimos realmente. Fue que llegaron a una final, que no cualquiera lo hace, y como siempre digo, no es tanto un club como un nacional que juega copa. Entonces, llegado, hizo historia, fue hablado por el mundo, hasta la gente misma, la gente en Argentina nos aplaudió, porque prácticamente jugamos de local, ellos mismos decían en la transmisión también, jugamos de local allá. Hicimos callar también allá toda la gente de San Lorenzo. O sea que todo lo que fuimos construyendo, hasta hoy en día, no nos decimos que de lo que realmente hicimos con un club, vuelvo a repetirlo y para la redundancia, con un club como un nacional que llegó a una final y hizo historia. Y el festejo de San Lorenzo, porque muchos decían que no era tanto el festejo, que era un festejo algo frío, y teniendo en cuenta que era la primera Copa Libertadores de San Lorenzo, ¿cómo viste vos el festejo del rival en ese entonces? No, la verdad que no fue tanto como por ahí ellos imaginaban, porque realmente ellos pensaban que nos íbamos a hacer el partido que hicimos allá, y la verdad que silenciamos prácticamente a todo el estadio, nosotros realmente entretiempo hablamos, le estábamos justamente diciendo que estábamos muy bien, que a la gente le hicimos callar, y que en cualquier momento iba a caer el gol, sabíamos que en cualquier momento iba a caer, confiábamos nosotros porque estábamos haciendo bien las cosas, no, lastimosamente hemos tenido, se dio el tema del penal, son cosas que pasan, pero bueno, nosotros sabemos que salimos con la frente en alto y dejamos al club nacional alto. Uno o dos años después volviste a Guaraní y estuvieron cerca de una final. Sí, no, ese año terminó, claro, ese año terminó, y justamente yo era jugador de Guaraní, como estaba solamente a préstamo, me llama el profesor Cuero, y me dice justamente que quiere contar conmigo, yo le digo no tengo problema, como era jugador de Guaraní, volví a Guaraní, y si llegamos a toda una final histórica, nuevamente con el club Guaraní, porque llegó a una semifinal, solamente fuimos eliminados con el River campeón, claro, Gallardo, que después ganó todo, entonces nos tocó hacer un gran partido también acá con ellos, no perdimos, entonces teníamos un buen grupo también. Recuerdo una falta que el árbitro no cobró, que para mí me pareció penal para Guaraní, cuando el partido estaba a un 0 a 0, pero eso ya queda ahí. ¿De las camisetas? ¿La camiseta de la final de Con Nacional, de las semifinales, la tenés, la guardás? Sí, sí, tengo todo, tengo todo, tiene todo lo que es el escudo, el parche, donde está la fecha, donde dice la final de la copa, tengo todo, la verdad que son recuerdos muy lindos, que hoy por ejemplo que tengo mis hijas, ven y te preguntan, igual tengo nenas a las 3, pero igual son curiosos, te preguntan de qué es el papá, de dónde es, como yo siempre miro fútbol y cuando hay fútbol le digo que es mi momento ese, entonces ya saben de dónde es, de qué es, entonces yo les explico, entonces eso queda ahora en el recuerdo, en los momentos lindos que uno va dejando su huella, ¿no? Y que eso es importante, ¿no? Llegaste con Nacional, con Guaraní, estuviste cerca ahí, pero con Olimpia no se presentó así. Sí, no, no tuvimos, no, no tuvimos, con Olimpia no tuvimos esa suerte, ¿no? Que me tocó tener con, con, me hubiera gustado, ¿no? Eh, pero, eh, igual ahí marcamos también un, 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 y todo lo que era salir, eh, eh, cuatro veces campeón, eh, eh, yo tres veces, la verdad, algo muy, muy lindo, yo cuando llegué, eh, ¿Quién te llamó Olimpia? A mí me llama, eh, 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 Francisco Chiqui Arce. Ah, Chiqui. Sí, sí, un gran, un gran profesor, que siempre le da un cariño a precio, porque la verdad que también con él aprendí muchísimo, eh, me llevó él, me llamó el presidente cuando eso en su momento marco también, y, y la verdad que me fui, y yo ya, cuando llegué le tenía al, al zorro que ya lo había tenido Nacional, y él me dijo, Julián, no sabes lo que es acá cuando sale campeón, no vas a ni imaginar, eh, lo que es, y la verdad que cuando me tocó, la verdad es cierto, la verdad que no, ver esa gente ahí sobre Marijal López, casi 20 cuadras, no se podía, era algo increíble, ¿no? Increíble que muchas veces vos ven la tele, ven, como se dice en Europa, nada más que la gente está ahí en la calle, y vos tenés que pasar con el creativo, y acá fue algo increíble, la verdad. Hasta hoy en día me quedé a ese recuerdo. Eh, vos viviste el tema de Trovato, FIFA, eh, o estabas aún en el plantel, el plantel de Olimpí. No, 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 yo ya había salido cuando eso, la verdad que, yo ya había salido cuando eso, eh, entonces la verdad que no, no, no me tocó estar ahí en el momento. ¿Tenés una opinión al respecto sobre el tema? No, la verdad que no, porque, eh, no estaba realmente yo, él, lo sí, lo bueno que puedo decir es que, que siempre lo que prometió cumplió, no solamente a mí, sino a todos, eh, se comportó de una gran manera, hizo, creo yo, a mi parecer, ¿no? Estando ahí las cosas muy bien, eh, entonces, eh, manejar a un club como Olympia es muy difícil, ¿no? Muy difícil, hay muchísima presión, mira para los jugadores, también para eligencia, por ahí no van a uno o dos partidos, ya sé que echar técnicos, jugadores, culpable del presidente, y la verdad que hay muchísima presión, solamente el jugador que está ahí, lo sabe, eh, entonces es difícil hablar si, si uno no está adentro. ¿Algún club quedó con alguna deuda pendiente contigo, o no? La verdad que, hasta ahora, gracias a Dios, donde yo me tocó estar, se cumplió en todito, yo también creo que, eso juega, juega mucho también, yo creo que me comporté y rendí también los clubes que estuve, ¿no? Entonces, eh, es recíproco ese, ¿no? Que ahí salí, como siempre digo, tuve la gracia de salir de la mayoría de los clubes por la puerta grande, ¿no? Por la puerta de atrás, entonces, uno deja un legado, eh, de lo que es, eh, mi nombre, ¿no? Por ahí ahora me gusta, me, eh, cuando me deje, eh, ya el fútbol, eh, ya alejado de ser técnico, ¿no? Entonces, también, uno no tiene que cerrar puertas, sino abrir. Estuviste, estuviste en clubes grandes aquí en nuestro país, así como, ya en el cierre prácticamente de tu, en tu carrera, este, fuiste a resistencia, después fuiste a Garapehuá, a jugar en Garapehuá, y hoy en día en, en el interior, en, en Villeta, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo es ese proceso de ir de un club grande? Sí, sí, sí. No, la verdad que me, no, la verdad que me tocó a mí, en, salir de, de Olimpia, o fue Brasil, volví a Nacional. ¿A Ecuador te me fuiste? Sí, sí, Ecuador. Eh, entonces, eh, de ahí, eh, me llama, eh, la gente de lo que es resistencia, me dice que tenía un proyecto, querían ascender también resistencia, siempre peleaba, pero era difícil ascender, y justo ese año se daba que, tres ascendían en directo, y el último jugaba en la, 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 la plaza, ¿no? Que jugaba peleando contra Luque en ese partido histórico allá en Defensores, y bueno, y me gustó, me gustó mucho la idea, me gustó mucho, eh, y fui, no, fui nuevamente, eh, quería probar ahí mi suerte, ya, porque estuve, como te dije, la gracia de Dios, de, de sentir lo que ya salí, eh, de campeón con la camisita de Olimpia, sentir lo que ya llegaba a una final, que todo jugador quiere, que ahora le pregunta a cualquiera, que el equipo paraguayo quieren hacer, jugaba una final de Copa, tuve la suerte de jugarlo, eh, salir y ser campeón, estar en la selección, eh, jugar afuera, entonces, era un, una experiencia, mi primera experiencia en la intermedia, y me gustó, me encantan los desafíos, y la verdad que fui, y el primer año que fui ya ascendimos, ¿no? Hicimos también historias con, creo que 23 años después también nuevamente, resistencia que hoy está en primera, ¿no? La gente ahí del bajo, eh, se comportó de la mejor manera, así que, eh, todo eso, todo eso llevó que, que sigamos queriendo, eh, más desafíos, más cosas, luego de ahí, eh, me llaman la gente de, eh, Mariscal López, de Paraguay Nacional B, nos va a poder ascender, querían ascender a intermedia, y me gustó, nos fuimos, estuve con el niño Gustavo Noguera, eh, que está ahora, nuevamente general, Bartomeu. Ya tenés el volante. Claro, hicimos un gran torneo, lastimosamente, eh, 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 el primer año, igual, también, como te dije, nos metísima historia por un equipo como Mariscal, eh, eliminando a poderosos lo que es Nacional B, Oetense, te digo, Cerro de Franco, Caguazú, eh, nos quedamos fuera por penales, ¿no? Que son a la suerte, ¿no? Hicimos un gran torneo, y, 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 bueno, y luego ahora me tocó, nuevamente me llamó la gente de Libertad, acá, lo que es Villeta, eh, y me sorprendió, la verdad, me sorprendió cuando fui gente joven, gente que quiere dar, que hablar lo que es para la ciudad de, de Villeta, levantar el fútbol, lo que es el fútbol billetano, entonces todo eso ayuda a que, a que uno también pueda tomar esa iniciativa y poder ir. En Villeta marchan bien en el campeonato. Sí, sí, la verdad que sí. Ganaron todos los partidos. Sí. Y se viene el Clásico el domingo. Ahora viene el Clásico, o sea, ganamos todo, hicimos, estamos haciendo un gran torneo, le tenemos al profesor Mena ahí con nosotros, joven, pero con mucha experiencia, que sabe manejar el grupo, armamos un buen grupo, ahí, y la verdad que, ya con uno, como aprendiendo, hay muchísimos valores, muchísimos valores en el interior del país, que por ahí, como hablamos siempre con el profe, le falta oportunidad, le falta que, nada más que le vean, un ejemplo te doy rápido, Richard Torales que estuvo conmigo en Mariscal López, allá de Carapé, guau, y tiene, fue visto, el profesor Humberto lo trajo, lo dio confianza y está jugando en Ameliano, ¿no? Son oportunidades que siempre le digo hoy cuando me voy en el Club Libertad, no es solamente muchas veces lo que va a ser ahí, no, muchas veces tienen la oportunidad, se ven jugadores jóvenes y por ahí tienen la oportunidad de poder ir a otro club a demostrar lo que realmente están haciendo en el club, no están, ¿no? Ahí en Libertad de Bellita estás también con otro conocido del balompié nacional, que es Cristian Ledema, la Pantera, ex Olimpia. Sí, sí, así mismo, él está con nosotros, como te digo, estamos ansiosos también nosotros, vinimos a dar una mano a lo que el Club Libertad, que hace muchos años no sale campeón en lo que es la Liga, y bueno, ojalá Dios quiera que podamos lograrlo, ¿no? Es fácil, vuelvo a decirte, hay muchísimos buenos jugadores, no solamente en nuestro equipo, sino en los otros equipos también, ¿no? Entonces, se hace un torneo muy bueno, muy lindo, ¿no? Es la verdad que nos ha tocado, hasta ahora, la mayoría de las canchas buenas, muchas veces uno tiene ese mal concepto, pero hasta ahora muy buena, también hay equipos que juegan muy bien a la pelota, no sé qué, como se dice, ahora no te van a ir pelotazos de estilo campañas, no, la verdad que intentan jugar la mayoría, y eso habla bien de lo que el fútbol le ensina. ¿Cómo te trata la gente en el interior del país? Son muy fanáticas, son muy fanáticas, eso sí, me tocó ya cuando estaba en Nacional B, ahí son muy fanáticas, son muy extremistas, ¿no? Pero ya uno ya, me tocó, si es la primera vez por ahí te ibas un poco a chocar, ¿no? Pero yo ya estoy acostumbrado, sé que son así, yo solamente escucho uno, ya pues le lleva a tal jugador, ya uno tiene que ya salir campeón o piensa que así es fácil, pero no, no es, yo siempre digo y mantengo, ¿no? Te voy a decir, como dije en un principio, ¿no? Acá se logra cosas con el grupo, ¿no? No hace solamente un jugador, siempre doy el ejemplo a la gente que habla, los más jóvenes, que ni muchas veces Messi, he criticado que es el mejor del mundo, que es nosotros que estamos acá, mundanos, ¿no? O sea, ya te da el ejemplo de que entonces hay que saber escuchar y demostrar los partidos, nada más nos queda de otra. Yo siempre iba, para conseguir objetivos necesitar el grupo, ¿no? No te gana uno ni dos jugadores, necesitar el grupo y haciéndome las cosas. Y cuando hablo del grupo no hablan solamente los 11 que entran, ¿no? Sino los otros que están afuera también que son muy importantes. ¿Y alguna anécdota por tu experiencia de jugar en Messi, en el barrio, la Chacarita, ir ahí, por todo lo que significa el barrio? No, la verdad que experiencia, a mí me ha tocado experiencia muy buena nada más. Lo que sí puedo decir, una experiencia que sí, el primer día que fui a entrenar, llegamos creo que 8, 8 y media de la mañana, yo la primera vez que fui a entrenar en el bajo, y había ya escuchando gente de música con la caja, ¿no? Y me pareció un poco extraño. Llegué y le pregunté si acá empiezan así temprano, ¿no? La farra, y me dijo, no, no, acá, él se está continuando de la mañana. Entonces, la única por ahí así que experiencia que tuve, ¿no? Pero la verdad que la gente del bajo, vuelvo a decir, muchas veces me ha interpretado, no se va en Messi, se va allá, se va acá, pero la verdad que primero uno tiene que conocer y después hablar, ¿no? La verdad que la gente del bajo, conmigo y con todo, se comportó de la mejor manera, nunca nos faltó el respeto, nunca, ni uno nos robó nada, siempre te saludaba de la mejor manera, o sea, es algo que uno viviendo eso sabe lo que es. ¿Un club que haya estado cerca de ir y que por algo emotivo no se dio? No, la verdad que... Te quería preguntar si estuviste cerca de ir a cerro. No, en su momento, antes de Olimpia sí, antes de Olimpia, sí, era entre Olimpia o cerro en su momento, porque justamente estaba en Guaraní, estaba terminando mi contrato y iba a quedar como jugador libre, ¿no? Entonces eran sus momentos, sí, me llamaban los dos, pero me tocó y la opción de ir a Olimpia, por más por lo que era mi señora, que es olimpista, y alguna de mi familia, entonces me tocó ir ahí, ¿no? O sea, que decidió la patrona. Sí, también, sí, es muy importante, siempre las decisiones, tomamos en conjunto, hablamos, qué decidí, qué pensás, porque antes de ir también acá a Libertad, tuve otras opciones, pero primero quise conocer a la gente que está acá en Libertad, lo conocí, hablé con ellos, porque mira, y te digo acá, la experiencia que hay miles, te puedo decir, muchas veces uno se deja engañar y dice, no, me voy a ir acá porque acá me va a pagar más, acá me va a pagar, pero muchas veces, ¿de dónde te vas? No es así, no te cumplen, no te pagan lo que dicen, solamente si vas bien, te pagan, o sea, hay muchísimos casos, ¿no?, que te puedo nombrar, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que te digo de 12, ¿no?, que estaba en primera y 5 o 6 meses la gente, ¿no? Y, ¿dónde? Y después tienen que entrar en demanda, tienen que estar en esto, tienen que ir hasta otra vez, te digo, y hay varios equipos, ¿no?, que son así, le tocó también a General Día cuando estaba en primera, ¿no? Entonces, muchos no se dejan engañar, pero es mejor conocer a la persona que te diga bien de frente y ahora está la gente de esta libertad y te puedo decir que, y te puedo hablar que son gente responsable, gente que está haciendo bien las cosas, por eso también al club está yendo bien. El presidente está viendo al doctor Pablo César Rivero, un saludo grande a mí o mío también, me dijo que iba a estar mirando y veo ahí que está conectado al doctor Pablo Rivero. Así sea, gente joven. Sí, sí, gente joven, gente con hambre también, que eso es muy bueno, ¿no?, como te digo, han agarrado en el club, están haciendo cosas por el club para levantar lo que es primer fútbol, y él está levantada a la libertad que hace muchos años no está saliendo campeón, y estamos por buen camino, no estamos por buen camino, como te dije, armamos un buen grupo que estamos yendo para adelante y sabemos que es fácil, no va a ser, pero estamos con ansia y con ganas de que libertad pueda salir campeón. ¿Te manejaba con representantes, Julián, en todo? Sí, 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 tuve representantes, primero le tuve a Miguel González. Miguel González. Sí, 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 la verdad que yo siempre soy agradecido, ¿no?, a él, después le tuve a Reggie también, agradecido, y después, no, la verdad que después no me tocó estar, después del fútbol ya también, pienso yo, por ahí me equivoco, ¿no?, es mi opinión, ya se volvió lo que es mucho, ya con representantes nada más, ya antes era más por rendimiento, antes era más por lo que hacía allá, y ahora ya es más empresario, yo tengo mi jugador, te llevo acá, te llevo allá, y cosas que está bien, yo no digo que esté mal, pero te digo que ahora ya se maneja más así. Yo quiero cambiar un poquito, ir a lo que habías dicho hace rato sobre el fútbol, que todo cambia de un momento a otro lo dinámico que es el fútbol, y lo que pasó anoche con Cerro Porteño, que perdió sorpresivamente por cuatro goles contra cero, hiciste así un análisis, ¿qué fue lo que pasó en ese partido? Esta goleada realmente inesperada, porque Cerro venía bien. Sí, sí, no, inesperada, yo puedo hablar más como paraguayo, no como hincha que inesperada, fue inesperada porque Cerro venía muy bien, juega muy bien, hay que ser sincero, tiene muy buenos jugadores, pero yo creo que además es un traspié nada más, un traspié, yo creo que en vez de los errores muchas veces se aprende, esto creo que como vienen ellos no les va a golpear porque tienen jugadores de experiencia que saben salir y ya les ha tocado vivir, así que yo pienso que solamente es un traspié nada más, así que yo pienso que va a ser un gran torneo como lo vienen haciendo acá en el fútbol paraguayo. Me llamó la atención que prácticamente en todo el partido Cerro sintió el golpe de los goles, quedó como groggy, como tenía una venda en los ojos, en ningún momento estuvo esa capacidad para reaccionar y remontar el partido. No, y la verdad que, vuelvo a decirte, yo puedo dar mi opinión de lo que por ahí yo pienso, no como futbolista, que muchas veces uno planea cosas y lo que planea no sale, solamente estando dentro de la cancha uno sabe lo que pasa, yo pienso que realmente es un momento capaz de dar duele, pero como te dije nuevamente, ya viene demostrando ese grupo que consiguió muchas cosas importantes, así que yo pienso que fue nada más un tropezón, hay veces que no te sale nada, hay veces que entras en la cancha y no te sale prácticamente nada de lo que pensabas, entonces ahí, y no es porque ellos no quieran, no es parte del fútbol, hay un partido que amanece mal y bueno pasa esto, pero como te digo nuevamente, es un grupo muy fuerte por lo que yo veo, que consiguió cosas, que viene jugando bien, así que yo pienso que solamente como te dije nuevamente es un pequeño tropezón. ¿Y a Olimpia cómo le ves en esta Copa Libertadores? La verdad que viene haciendo bien también las cosas, viene de un empate ya en la altura, que creo que sirve mucho, uno cuando se pone a pensar y suma antes de, porque vos cuando entras en un grupo ves a este le puedo ganar, a este puedo ya empatar, este puedo hacer, entonces sabe que ese punto es valioso porque le da la oportunidad de poder ganar el local y nuevamente ponerse ahí, entonces el punto creo que es muy valioso. Hablaste un poco de la altura, alguna vez jugaste en la altura, ¿cómo es jugar en la altura? Sí, me tocó en Liga de Quito, cuando fui a Liga de Quito, no es impresionante, la verdad que cuesta muchísimo, al principio no sentís, decís, pero luego te vas sintiendo, transcurridos los minutos te vas cansando mucho más lo que te cansás, capaz por ahí lo que en el fútbol acá hace 10 corridas y allá tendrían que hacer la mitad, 5, porque en recuperarte cuesta muchísimo el cambio de aire, entonces la verdad que jodido, la velocidad de la pelota, muchas cuestiones que es muy difícil. ¿Tenés el curso de técnico? Sí, 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 prácticamente este año me estoy recibiendo, la verdad que me gusta mucho seguir lo que es el tema del fútbol, el fútbol me dio todo y poder retribuirle por lo menos a muchos jóvenes, a muchos chicos que hoy en día por la calle cuando te va, te pide foto, te habla, orientarle en cosas que también uno se equivocó, que ellos no lo cometan. ¿Qué entrenador te marcó en tu carrera y a qué entrenador le tenés como espejo? Mira, y la verdad que tuve varios entrenadores que me marcaron varios, ¿por qué digo varios? porque, como te dije, nombrando uno que en su momento ya con la experiencia que hoy nos está dirigiendo, es Mario César, que me ayudó muchísimo, me ayudó a mi primer viático poder cobrar, él me ayudó, o sea, para mí esas cosas quedan ya guardadas, le tuve a... Disculpame, ¿cómo fue eso? Y él me ayudó, cuando yo subí, yo tenía así una platita en la mano, que te daban por estar en la reserva, pero cuando ya sos jugador de primera, en ese momento ya cobras tu viático, vamos a decirle, claro, ya sea semanal, tu pequeña platita, que cuando eso creo que era, si no me equivoco, era 700 mil nada más en ese momento, entonces él me dijo, yo te ayudaba a cobrar tu platita, y le iba a decir que te suba un poco más, porque hoy ya estás con nosotros, mi hijo, hoy ya sos jugador de primera, mi hijo, y la verdad que me sorprendió, ¿no?, que él pelando por mí, que... Entonces, sí, la verdad que me ayudó, entonces por eso te digo, me quedo ahí marcado eso, ¿no?, que es lo que él hacía, no se metía mucho con los jugadores, que los jugadores estén bien, que no le falten nada, entonces me marcó él, la verdad que tuve también, el profesor Francisco Chiqui, le tuve también, y aunque vos no creas, y una experiencia rápida, el profesor Tata Martino, cuando me llevó a la selección, que me llevó, me dijo, vení un poco Julián, te quiero mostrar algo, y me llevó, me abrió la puerta de su habitación, y pa, tenía vida mío, mira, esto es lo que vos haces bien, pero esto te falta, me dijo, y la verdad que cuando es Tata, me quedé así, tipo, un orgullo de decir, me está enseñando acá el profesor Tata Martino, qué bueno, y entonces fui aprendiendo, le tuve también a Cubero, a profesor Daniel Galnero, que sé muchísimo, entiendo muchísimo con San Martín, Moriño también, que me llevó a Nacional, y lo primero que me dijo fue, vos vas a ser mi delantero, me dice, y yo, chiquitito, no soy alto como para peinar, para pelear, aguantar, siempre digo que era un jugador que era alto, por lo menos para ir mejor, pero vas a ser mi delantero, y yo le dije, como profe, no vas a ser mi delantero, me dice, y la verdad que me sorprendió, me dio la confianza, y ese torneo salí goleador, sí, con tres goles, sí, con tres goles, goleador, y salimos campeón, entonces la verdad que, como te digo, son cosas que uno va aprendiendo de cada entrenador, cada enseñanza, y cada cosa que le va dejando también para lo que es el aprendizaje de la vida, no solamente en el fútbol. Julián, bueno, para nosotros fue un verdadero placer tenerte acá, quiero que le deje también un mensaje a la gente de Libertad de Villeta, está enviando un montón de mensajes también, a la gente de Olimpia, que te recuerda muchísimo con cariño, a la gente de Guaraní Nacional, bueno, en fin, a todas las personas que realmente estuvieron compartiendo con nosotros. De resistencia. También, también. Sí, no, la verdad que primero agradecerle a ustedes por la invitación, le agradezco mucho, la verdad que fue una charla muy amena, y la verdad que también a toda la gente, ¿no? A toda la gente que se prendió, que estuvo con nosotros acá, escuchándonos, saludarle a la gente de Residencia Olimpia, Guaraní, como te dicen, Nacional, y en especial también a la gente de Libertad de Villeta, que son gente muy fanática, hay gente muy buena, hay gente que apoya, que hace que no nos falte nada hasta hoy en día, por eso te dije nuevamente, uno dice, no, Libertad ahí, y pasan esto, puede pasar aquello, pero la verdad que estamos de la mejor manera, es por eso que estamos punteros en nuestro grupo, el domingo jugamos un partido difícil, que es el Clásico de Visitante, que vamos a hacer bien, lo confío, porque tenemos un gran plantero, así que nada más, mandarles saludos a toda esa gente, que sigan confiando en nosotros, que nosotros vamos a dejar todo por esta camiseta, como lo venimos haciendo, siempre digo, son muy importantes todos, en el club, los jugadores, mis compañeros también seguramente están ahí mirando y apoyando, que es importante, como yo le dije, y le vuelvo a decir, le digo en cada entrenamiento, acá no va a ganar Julián, no va a ganar que está Pantera, no va a ganar nuestro central, acá vamos a ganar todo, porque acá, como siempre digo, acá no se va a hablar de Julián, se va a hablar del libertad, del club, y hay que dejar bien en alto siempre al club, así que nada más, mandarle un saludo a todos, y nos vamos a estar viendo. Gracias Julián. Gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, así estuvimos charlando con Julián Benítez, muchísimas gracias, quiero aprovechar para agradecer acá a nuestro amigo Luciano, hasta Hilda también trabajando en producción, Lorenzo Villalba, Villalba, ahí estuvimos bien. Al fin acertó mi apellido. Y Cecilia, Cecilia también que está trabajando con las redes sociales, Cecilia Ojea. Bueno, será hasta la próxima en una nueva charla a través de Diálogos 50 años. Estuvo con nosotros Julián Benítez. Gracias.